Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados Dios vine a declarar hoy que en el desierto solo sobreviven Aquellos que tienen la actitud de Jacob y la actitud de Moisés ¿Y cuál es Dayana? Que se mantienen en movimiento Sientan lo que sientan y pasen lo que pasen Cumbre de Ayuno y Oración 2019 Caminando en el desierto, caminando en el desierto Los días 25 al 30 de diciembre Dirección Pantuz San Luis Chimborazo Organiza Ministerio Evangelístico y Avivamiento Valle Celestial Valle Celestial Más información www.valleselecial.com.es Celular 09-67-5089-17 Te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí Caminando en el desierto, un evento para ti, un evento para ti Eres todo lo que quiero y más